La inmensidad del océano nos... Esto es peligroso lo que vamos a hacer porque están aquí calientes por todas partes Y hay que escuchar en bolsa Se acercan Se acercan ¡Ay, ay, ay, miro para aquí de atrás! ¡Ah! ¡Joder! ¡Titas, titas! A ver si se hace chaca, chaca, chaca ¡Hostia! ¡Mira cómo viene la hija puta! ¡Dale patatas! ¡Dale patatas! El caso es que tenemos patatas, si nos matan no nos vamos a dar por pizza ¡Ves! ¡Ves! En fin, vamos a ver pingüinas porque son animales más dóciles ¡Vamos! ¡Vamos!